¡Hola! ¡Nosotros somos Moon Makers! Y bienvenidos a Code Adventure con Maker Camp Donde exploraremos el mundo del código, la programación y los microcontroladores como nunca antes ¿Estás listo? ¡Por supuesto! El día de hoy construiremos nuestra propia Smart Farm ¡Oh granja inteligente! Donde monitoreamos el clima utilizando la biotérmina Genial, ya tenemos aquí los materiales que vamos a necesitar para la primera parte, que es la parte de electrónica Lo más importante es tener una computadora con acceso a internet y los dos links en la descripción Vamos a necesitar nuestra powerband, el sensor de temperatura a humedad, un servomotor y claro, nuestra biotérmina junto con su cable ¡Perfecto! El primer link en la descripción nos va a llevar al repositorio GitHub del proyecto Donde van a estar las librerías que vamos a necesitar y nuestro código final Le vamos a dar, claro, una estrellita y lo vamos a descargarlo en forma así ¡Perfecto! Recuerden que para programar nuestra biotérmina vamos a usar el IDE de Arduino, así que tienen que tenerlo descargado Vamos a abrir nuestro archivo Smart Farm Biotérmina Damos doble clic Y lo vamos a abrir en unos segundos ¡Perfecto! El siguiente paso es muy importante Vamos a descargar las herramientas para que podamos programar nuestra biotérmina Para eso van a copiar el segundo link en la descripción Y lo van a pegar en Arduino, preferencias, en placas adicionales Damos clic y lo pegan Ahora, vamos otra vez a OK Vamos a Tools o Herramientas Vamos a Placas Nuestro manager de placas Esperamos que cargue unos segundos Y en el buscador vamos a poner biotérmina ¡Perfecto! Le damos a instalar ¡Y listo! Ahora vamos al código Y estamos a instalar nuestras librerías Para esto vamos a Sketch Incluir librerías y en modo sí Y aquí vamos a agregar todas nuestras librerías que venían en nuestra carpeta ¡Increíble! Entonces ya tenemos todo listo en nuestro Arduino IDE Exactamente, así que ahora vamos a revisar el código ¡Que ya está listo! Incluimos nuestras librerías que acabamos de instalar Definimos nuestras variables de sensor Y también de nuestro servomotor Luego iniciamos también con nuestra pantalla Aponemos un par de variables que nos van a ayudar con la lógica Y en el Voice of Tube Vamos a iniciar con nuestro servomotor Nuestros sensores de temperatura y humedad Y nuestra pantalla ¡Genial! Ya que están listos para funcionar En el Void Loop es donde ocurre la magia Aquí tomamos los valores de nuestros sensores Y los mostramos en pantalla De una manera muy ordenada En una tablita de 2x2 A la vez que ponemos la cara de Becky Hacemos que esto se refresque cada cierto tiempo Y tenemos una condición Y si detecta que la humedad es muy baja Nos va a mandar una alerta con nuestro servomotor ¡Eso es todo! Lo que hacemos ahora es conectar nuestro servomotor Lo que hacemos ahora es conectar nuestro servomotor terminal Así que vamos a utilizar las plantillas que se encuentran en la descripción Vamos a cortar, doblar y pegar Y ensamblarlo junto a nuestro servomotor Para después conectarlo a nuestro vía terminal y verlo funcionar ¡Súper! Está increíble, ¿no? ¡Se ve súper lindo! Lo más genial es que también va a estar conectado a nuestro sensor de temperatura y humedad Entonces, dependiendo la humedad dentro de nuestra granja Va a poder moverse y indicarnos lo que está pasando ¡Súper! Está genial Así que vamos por los siguientes materiales para la construcción ¡Genial! Tenemos aquí los demás materiales para la construcción Dos recipientes de plástico vacíos Nuestro júter Tijeras Y un exacto Y recuerden si son menores con supervisión del adulto También tenemos aquí nuestra lechuga Al igual que un recipiente donde va a ir, entonces tiene ciertos agujeros alrededor Tenemos nuestra cinta Y claro, nuestra electrónica ¡Uh! ¡Así que comencemos a armar! Perfecto, para esto vamos a empezar con los recipientes de plástico Perfecto Vamos a utilizar este como una tapa Y este vamos a generarle una ventana para poder meter nuestra lechuga Perfecto Toma Me encanta, gracias Genial Ya con mi ventana Y Diego sigue trabajando en la tapa Voy a hacerle los detalles que necesitamos al frente y a la parte de arriba Para nuestro indicador y nuestra biotérmina Perfecto Perfecto Ya tenemos nuestra tapa y nuestra base Así que ahora vamos a colocar la electrónica con ayuda de cinta doble cara De aquí al lado están las conexiones Genial Genial Nuestra granja ya está tomando forma Ahora vamos a tomar nuestra lechuga y nuestro envase y vamos a colocarlo adentro Recuerden colocar agua para que nuestra lechuga crezca ¡Perfecto! Increíble Ya tenemos nuestra granja ensamblada Tenemos aquí nuestra lechuga y ya todo listo En la parte de arriba tenemos nuestro indicador de humedad utilizando el servo motor También nuestra pantalla ya está mostrando nuestros distintos sensores de temperatura, humedad y luz Y claro, la carita de May junto con el nombre ¡Smart Farm! ¿Qué te pareció Diego? Me encantó el proyecto, es muy divertido Y algo que me fascina de la bioterminal es que ya tiene una pantalla integrada Entonces desarrollar proyectos es mucho más rápido y divertido Y vamos a ver cómo creció nuestra lechuga durante la siguiente semana ¡Va! 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 Muchas gracias por vernos, muchas gracias por ser parte del Make A Can Y no olviden suscribirse, darle a like y dejar su comentario aquí abajo Y compartir con sus amigos porque eso nos ayuda mucho Y hasta la próxima ¡Bye! Luce genial, ¿no? Súper lindo Me encanta el Make A Can Y a la siguiente quiero agregarle base de datos, una interfaz web Porque bueno, tiene Bluetooth y Wi-Fi ¡Buena idea!